Hola amigos, paso a mostrarles la pedalera que estoy ofertando en MercadoLibre, es una DOD TEC 8, acá les paso a mostrar el video, como ven tiene pedal de expresión, tiene todo lo que una pedalera necesita, el master lever, rever, multidelay, tiene chorro, flange, reductor de ruido, ecualizador de 3 bandas, distorsiones, compresor, el pedal de expresión maneja agua, agua, volumen y distintos efectos, si, tiene salida estéreo también, va derecho a 220, tiene el trapo, en la caja, también tiene el manual que lo imprimí de internet porque no se consigue, es una pedalera DOD TEC 8 USA, Madinusa es, del año 97, ahora lo podemos ver, ahí mismo podemos ver el sello, no se si alcanzamos a ver que dice una diosa, bien, paso a mostrarles como suena, para que vean que está en perfectas condiciones, bien, paso a mostrarles como suena, bien, paso a mostrarles como suena, sin proceso, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!